¿Qué tal? Estadiles y está el Vine. Si antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas. Si queréis invertir, perfecto. Y si no queréis invertir, pues también perfecto. Antes de empezar el vídeo, si os gusta el mundillo de las criptomonedas, no olvidéis de darle al botón de suscribirse, activar la campana para no perderos mis próximos vídeos, uniros a mi grupo de Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, para también estar informados del mundillo de las criptomonedas. Y también quiero deciros que soy DJ, así que si os gusta la música electrónica y la música en general, os dejo el link de mi cuento aquí para que me sigáis y podéis escuchar mis canciones totalmente gratis. Estadiles, Certic le ha dado a Saitama un 95% de aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que le queda solamente un 5% para que el Saitama Wallet sea oficial. Podemos ver, Saitama, ahora mismo Certic le ha dado un 95% de aprobación. Como podemos ver, pone, remediando hallazgos. Nuestros expertos en seguridad están trabajando en estrecha colaboración con el equipo del proyecto para revisar las actualizaciones realizadas al informe final entregado, como podéis ver. Queda solamente este inglés un 5% para que sea oficialmente lanzado el Saitama Wallet, que es la Wallet de Saitama. Y esto la verdad es que es muy bueno para Saitama porque ya sabéis que en cuanto saquen la Wallet de Saitama el precio va a subir. El precio va a tener, a aumentar. No aumentará en el momento en el close saquen, lógicamente, porque habrá gente que no lo conozca y en ese momento no se lo descargarán. Solamente que terminará aumentando a largo plazo, ¿vale? Una vez que pasen ya las semanas, los meses, veremos como el precio de Saitama va cada vez aumentando hasta llegar a comer todos esos ceros que le quedan aún a Stylers. Ya sabéis, y es que tengo el presentimiento, Stylers, de que mucha gente, el primer día en el que salga el Saitama Wallet, cuando vea que no se ha comido uno o dos ceros, se van a llevar una decepción increíble. Y yo quiero deciros una cosilla, Stylers, o sea, os lo voy a ir avisando. El día en el que salga Saitama Wallet, el Saitama Wallet, perdón, realmente no se va a comer un cero o dos, ¿vale? Realmente se los va a comer a lo largo del tiempo, progresivamente, ¿vale? No se los va a comer en el momento. Vale, es que mucha gente que se piensa que va a salir el Saitama Wallet y ya nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana. Y no es así, Stylers, no nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana. Para hacernos millonarios requiere de tiempo y requiere, lógicamente, de que cumplan todos los proyectos. Entonces, como los van a cumplir, realmente nos haríamos millonarios en unos cuantos años si todo va bien, Stylers. O sea, se llega a comer todos esos ceros. Ya sabéis que lo que estoy diciendo yo en el vídeo es lo que yo realmente pienso, ¿vale? No quiere decir que vaya a pasar. Vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Pero yo realmente tengo analizado que si todo va bien, puede llegarse a comer unos cuantos ceros. Este increíble criptomoneda llamada Saitama en el que mucha gente dice que podría situarse próximamente en el futuro en el quinto lugar de las criptomonedas más importantes mundialmente. La verdad es que Saitama no es ningún tema para cachondeo. Es un tema bastante serio. El que van a tener su propia wallet y que le va a hacer una dura competencia a Binance, Coinbase y otras wallets. Por eso estas wallets grandes no quieren que Saitama salga. Porque no solamente vamos a poder comprar a Saitama en esa wallet, sino también vamos a poder comprar otras criptomonedas. Ya sabéis, aparte Saitama va a sacar su propio videojuego y también ya sabéis que Saitama se va a asociar con el metaverso. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que bueno Saitama, soy Saitama, ya sabéis si os gusta el mundillo de las criptomonedas no olvidéis de darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos videos, uniros en mi grupo de Telegram, link aquí abajo en la descripción para estar informados. Y ya sabéis, si os gusta la música no olvidéis seguirme en Spotify, link aquí abajo en la descripción para escuchar mis canciones totalmente gratis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!